Hola bienvenidos a mi canal, en este video les traigo algunas de las compras reposteras de este fin de semana o de cositas que voy a estar ocupando esta semana para las cosas que tengo que hacer fui aquí a la 99 cents only store, a la walmart que compré esta de aquí, te les voy a estar enseñando estas las ordené de amazon y ya que les estoy diciendo, se las quería enseñar miren, ordené estas son de 16 pulgadas, están bien fuertes, andaba buscando bolsas para las galletas que tengo que decorar galletas esta semana y buscando bolsas encontré estas, son 50 bolsas me salieron bien baratas como 5 dólares, apenitas 5 dólares y me arrepentí de no haber comprado más pero pues ni modo ya era demasiado tarde, porque era una venta que estaban teniendo entonces ya no, cuando pensé en comprar más ya, ya se había acabado entonces eso es lo primero que les iba a enseñar, las agarré en amazon lo siguiente, la siguiente tienda a la que fui, esta la surtidora que compré todo lo que esta aquí y allí atrás, las cajas, les voy a estar dando los precios de todo lo que compré para las personas que estén interesadas en saber voy a empezar con esto de aquí y después me voy a mover a lo de ella ya que esta más grande fui a walmart y me compré este cookie cutter, miren que bonito, me gustó porque esta grande miren a mi me gustan las galletas que estén grandes y están a 99 centavos ya saben ahorita están muchas cosas, muchos cortadores y cosas de repostería en walmart de easter, ya empezaron y también compré este, miren que bonito, esta la idea y estos de aquí cuestan, ah pensé que tenía el precio, no lo tiene déjenme ver, este cuesta a 2.48, 2.50 miren, así que si es un poco más caro, pero me gustó que viene con los marcadores para que, y se mira que esta bastante grueso, para que marques la carita y todo por si no eres muy profesional en hacer galletas, pues este es muy buena opción quiero hacerles un video de a ver que sale de estos, a ver si me da el tiempo siempre quiero hacer video de todo y nada más subo pues a lo que me alcanza lo voy a estar poniendo, lo voy a poner aquí a un ladito para que vayan mirando a lo que fui a la walmart fue por este, siempre me gusta comprar este polvo ahí el polvo de merengue para hacer el royal icing de mis galletas ya hay video aquí en mi canal por si gustan ir a verlo pero pues es muy fácil, nada más sigo las instrucciones de aquí atrás donde están? de aquí atrás, pero en vez de ponerle 5 cucharadas de agua le echo 6 para que no sea muy pesado para mi batidora o a veces le echo las 5 y una cucharadita de vainilla o cualquier favorizante que sea de transparente para que no cambie el color de esto así es como lo hago yo, siempre lo compro en la walmart porque ahí me sale a $14.88 en ningún otro lado lo he encontrado igual de barato, igual de barato que este en Amazon está muy caro y pues la verdad no, en ningún otro lado lo uso mucho, me gusta, este es de mi favorito ahora les voy a estar enseñando las cositas que encontré bonitas en el 99 cents only store lo bueno es que entré a las carreras de esta tienda porque si no, salgo con un montón de cosas compré estos popotes, están bonitos, son de papel, trae creo, ¿cuántos dice ahí? déjenme ver, 25 popotes cada paquetito, me costaron a 99 centavos me gustaron, creo que los voy a estar utilizando para el cumpleaños de mi niña que quiere su cumpleaños de LOL Surprise entonces estos como son rositas y tienen así, dije a lo mejor los uso para este y si no, pues ahí los dejo, siempre me gusta tener cositas así extras para cualquier fiesta o también pues se pueden usar en los cake pops esto está ahí también otra cosita que compré fueron estos pues estos sí están en 99 centavos, yo creo en casi todos los lugares porque quiero hacer pasteles también de Easter y quiero darles ideas fácil y pensé que si decoro un pastel y uso uno de estos pues a lo mejor a ustedes les va a gustar ojalá y que mis planes se vuelvan realidad ya todo quiero hacer y no para todos me alcanza el tiempo también ahí mismo a la 99 compré estos cortadores de aquí, miren que bonitos en realidad lo compré porque me gustó cuesta 99 centavos este este set, todos estos de aquí me gustó este, no me gusta mucho que están un poco chicos para mi gusto pero esta está a tamaño decente este sí me gusta, este es de unicornio yo creo muchos de aquí yo creo ya tengo también no tengo uno de castillo entonces también cuando lo mire con el castillo del unicornio ya para, con eso con esos dos para mí es este, para mí eso ya es buena compra ya que no los tengo, ya saben que comprarlos en otras tiendas pues sale más caro ay se me cayó este, pero es de corazones también este, tengo muchos cortadores de corazones pero todos los cortadores de corazones son diferentes este me gusta la forma que tiene miren este también tengo cortadores de mariposa pero este tiene detallitos que me gustaron esta otra mariposa más chiquita voy a estar dejando todo aquí tienen de coronita creo que este es de de vestido de novia este está chiquito este creo que esta forma no lo tengo creo que tengo uno más chiquito y me gusta para poner así como en plaquitas de pasteles y eso, está bonita esta figura y tampoco tengo uno de rainbow aunque está chiquito este me gustó ojalá que algún día los ocupe miren este también está bonito está más arqueadito más así está bonito me gustó otra cosa que compré permítame tantito perdón que aquí andaba mi niña me estaba distrayendo no sabía si hablarle a ella o hablarle a ustedes otra cosita que compré ahí mismo en la 99 son estos de aquí miren son quien viene con toddy la bolsita la cajita y los tags se me hicieron bonitas déjenme ver creo que armé una aquí esta no la armé bien nada más la hice déjenme sacar la bolsita para que para armárselas a ver que tal se miran hay nada más espérenme espérenme tantito miren viene vienen seis de esos sets con toddy su bolsita miren viene la bolsita miren que bonito está y vienen con su con su esta con su etiquetita y su de este miren tan bonitos por un dólar está bien mi idea cuando mire estas cajitas fue que a lo mejor estuviera bonito donde está mi cortador mi otro cortador a lo mejor estuviera bonito poner una galleta dentro por decir esta que está muy bonita decorada obviamente ponerle ahí abajo esos que ponen para llenar las canastitas y poderlos dar de regalo a pues una persona especial alguna niña que conozcan que quieren mucho como les digo quiero hacer un video ojalá que lo haga para ver como me sale este esta idea que me dio también bonitas y luego 99 centavos están muy baratas otra cosa que me super re que te encantó de ahí de la 99 centros listos fue otro set de cookie cutters permítame un ratito ahorita se los voy a enseñar así miren ahorita les voy a enfocar hacia adentro para que vayan mirando así para no estar este vienen todos estos en el set nada más que ya me envía como que si no se miraba por aquí tuve que abrirlo para sentir quien es quien más es como yo así como una niña tuve que abrirlos para estar contenta miren tienen este poquito más todos estos cortadores por un dólar y son los los que tienen ahorita de easter miren este se me hizo perdón buen tamaño está grande y está como un poquito recto de aquí está bonito también tengo cortadores de huevo pero exactamente en esta forma no creo se me hizo bonito otro que también se me hizo bonito el set es este miren primero dije perdón primero dije que es eso pero pues obvio es un pollito adentro del cascarón y aquí no sé qué tengo que ver tutoriales o tengo que buscar en internet a ver que galletas están hechas con estas como las han decorado otra que esta es de conejito de conejito ya tengo pero en esta exacta forma tampoco este es el que no tampoco tengo pero es fue uno de los que más me emocionó ya que no tengo uno de de zanahoria y se me hizo bonito también tienen estos de mariposa y uno de flor y pues es todo lo que compré en la tienda de la 99 y pues esto concluye nuestras compras o más bien mis compras de la 99 que ya tengo todo así un desorden todas mis compras de la 99 de la 99 de la 99 only store y de walmart ahora para mis otras compras reposteras y otras que no son tan reposteras es esto de aquí de la surtidora primero que nada voy a empezar a enseñarles esta caja que es para pasteles ya se me está transunciando se me cortó el video ya no sabía que le estaba diciendo pero lo primero que les quería enseñar de la surtidora es esta caja de aquí es de 14x14 viene con su tapadera bonita esta de aquí y estas estas cajas esta caja de 14x14 me costó 3.19 así es de que no es muy cara es de 12 pulgadas de altura ahí está miren es bastante larga normalmente yo no compro estas cajas porque pues ya saben la gente abre su abre su saca su pastel de la caja y ya la caja se convierte en basura pero como esta vez voy a estar llevando mi pastel aproximadamente 30 a 40 minutos de aquí entonces por eso la compré permíteme tantito voy a apagar la luz de aquí atrás para que no me haga sombra ok ya dijera mi niña much better o sea mucho mejor otra cosa que compré ahí en esa tienda otras cosas que compré están aquí adentro mejor le voy a hacer así para que alcancen a mirar son estos de aquí este nada más compré uno voy a estar haciendo un pastel de Luigi entonces pensé que para la foto lo voy a estar poniendo por ahí así al ladito para que se mire más bonita mi foto y pues ya que acabe de tomar la foto se lo puedo dar al niño que pues a lo mejor lo agarra y lo va a quebrar no importa pero por eso lo agarré estos de aquí cuestan a 1.99 son para pues centro de mesa y para lo que quieras usar mira así tiene muchos de estos diferentes caricaturas y eso a ese mismo precio este cartón de aquí ¿a dónde está? no se mira si se mira ahí está es de 14x14 y me costó a 1.69 la otra monita que compré de esa es de esos para los centros de mesa me costó igual 1.99 estas las compré porque como les dije que mi niña quiere su fiesta de LOS Surprise falta mucho pero vamos comprando de uno en uno para no sentir tan feo otra cosa que también compré es sorpresa sorpresa mi vainilla favorita siempre que voy compro una por si algún día no tengo no me gusta quedarme sin ella me gusta siempre tener tan siquiera una extra compré la vainilla me costó ¿qué? 7.99 ajá estos de aquí son de 6 pulgadas compré 4 cuestan a 20 centavos cada uno también ahí mismo en la tortidora compré este cake topper de LOS Surprise ahí dice 6 juguete 14.99 trae creo que 8 8 de esas monitas y pues me gustó porque pues ya no tenía que hacerlo de fondant ni nada de eso me da un poco de flojera hacer figuras moldeadas la mera verdad aquí venían las estas de aquí vamos a ver qué más hay aquí ya nada más hay un montón de cartones pero se los voy a enseñar por si quieren saber los precios estos de aquí de forrados este es de 10 pulgadas y me costó a 99 centavos estos de aquí son de 10 pulgadas pero son nada más así de cartón me costaron a 59 centavos cada uno este también es de 10 pulgadas pero es del grueso y me salió a 1.19 ahí me había equivocado pero me costó a 1.19 ahí está de 10 pulgadas estos de aquí son de 8 pulgadas y me salieron a 39 centavos cada uno este cartón de aquí es de 12 por 12 el que es el tamaño grueso y sale a 3.29 cada cartón esta tienda me gusta mucho pues porque puedes comprar de uno en uno y pues sale no sé si sale más caro más barato pero para personas que no tienen pasteles o por muchos pasteles como yo yo sí tengo pasteles pero tampoco saco de 10 al día 10 al fin de semana o 6-7 entonces pues no me conviene comprar cajas grandes este de aquí es de 14 pulgadas y el precio la mera verdad déjenme ver ok este de 14 por 14 el círculo me costó a 3.59 y me di cuenta que sale más barato comprar el cuadrado que está aquí tengo una lapicera que no la compré ahí no me la tengo aquí sale más barato comprar el cuadrado el cuadrado me salió como a 3 dólares con 9 centavos está aquí y también es de la misma del mismo grosor que es el redondo nada más que está ahí abajo y pues va a ser difícil sacarlo mi pastel va a ser redondo pero me gusta me gusta mucho como se miran los pasteles redondos con los de estos cuadrados y así se miraba la foto que me mandaron también entonces dije ¿por qué no? así no se mueve exactamente nada ahí y esperemos en Dios que va a llegar muy bien este pastel permítanme tantito déjenme ponerse a un lado también compré ya tengo un desastre aquí en mi mesa también compré estas las cajas las cajas de tamaño normal esta es de 10x10 por yo creo que ¿cuánto de altura? no estoy segura vamos a ver este de 10x10 caja 10x10 69 centavos cada una miren y de alto yo creo que es como unas 5 pulgadas si 10x10 por 5 y me salen a 69 centavos cada una estas cajas si salen baratas bueno yo creo que salen a mi que me hace buen precio las cajas de 12x12 por 5 salen a 99 centavos cada una esta de aquí es de 14x14 por 6 pulgadas salen a 1.19 cada uno y pues es todo ahí abajo nada más hay una caja de estas chiquitas eso concluye mis compras de este fin de semana creo espero no haberse me olvidado nada pues esto nada más son compras divertidas claro que aparte de todo esto compré las compras aburridas que vendría haciendo azúcar glass mantequilla harina huevos todo eso y pues cuanto me gasté en todo esto pues la mera verdad ya ni hice cuentas solamente en la surtidora aquí les enseño mi recibo fueron 55 ¿dónde está? 55 57 más aparte en todo lo demás yo creo me gasté como unos 120 bueno y en el recibo en este recibo de la surtidora no incluye el precio de esto ¿ok? porque ese ya lo compré unos días antes nada más que no se los ha enseñado y se los quería enseñar ahí están todos mis círculos lo demás yo lo tengo acá otra cosa que les quería enseñar también que venden ahí creo que no les he enseñado es estos moldes de este estilo de gelatina los venden creo como unos 12.99 cada uno tienen muchos diferentes ahora que fui a la surtidora de hecho a eso fui a comprar un molde para gelatina pero no lo tenían estaba un poco ralito ya les hacía falta otra vez ordenar los moldes y pues pues no puede comprarlo pero normalmente si siempre tienen bien llena esa tienda todo lo que tienen tienen bastante de todo entonces pues no sé bueno pues creo que ya hablé suficiente muchas gracias por mirar mi video espero mirarlos pronto se me cuidan mucho nos vemos hasta el próximo video bye bye